Hola familia, Dios le bendiga. Hoy nos encontramos desde aquí, desde la Asociación del Oriente Colombiano, donde hay un seminario, un doctorado de homiléptica para todos los laicos del Oriente Colombiano. Y tenemos el privilegio hoy de encontrarnos también aquí con Jaime Costillo, de la iglesia remanente de distrito Piedecosa. Yaleta Sánchez. Hermana, ¿de qué iglesia nos visitas? Bueno, en esos momentos mi feligresía está en la iglesia de Girón. Girón. Peniel. Peniel. Bueno hermana, bienvenida. Hola, hermana. Haciendo las cruces de la sala de la iglesia Paraíso de Querida Blanca. Lady Sánchez. Hermana, ¿de qué iglesia nos visita? Me visita de la iglesia de Loma Linda, del distrito Tona. Oh, qué bendición. Saludos para todos los hermanos del distrito Tona, Loma Linda, ¿no? Muy buenas tardes, con Eduardo Alesi Ruiz, Selly. ¿De qué iglesia nos visita, hermano? Pues yo vengo de la iglesia de Saravena Arauca, de la iglesia de Chalón, distrito Maranata, ahí es donde asistió últimamente. Bueno, un saludo para todos los hermanos de Saravena que también hacen presencia aquí en este evento importante de laicos, ¿no? Bueno, hermano, pues hoy voy a hacerle una serie de preguntas muy sencillas y espero, pues, nos puedas apoyar con estos mensajes poderosos. Complétanos este versículo. Y dice así, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque yo soy Jehová tu Dios que te acompaño en el cuerpo de Dios. Amén, muy bien, hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muy bien, hermana. Compléteme este versículo. Y dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Oh, muy bien. Hermana, este, compléteme este versículo. Hermana, complétanos este versículo. Versículo. Se me fue a la lengua. Hermana, complétanos este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque yo, Jehová tu Dios, que te acompañaré donde quiera que vayas. Muy bien, hermano. Venga para acá que yo no pellizco, eh. Complétame este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén, bravo, bravo. Hermano, hay muchos libros que el Señor nos ha permitido tener. Por nuestra profeta, por la sierva del Señor, Elena de Guay. Que son de gran aporte para nuestras vidas. ¿Cuál de esos libros le recomendarías a alguien para que lea? Bueno, yo recomendaría The Exceller, Camino a Cristo. Es un libro pequeño, corto, pero habla mucho de la vida de nuestro Señor y Salvador Cristo. Nos ha ayudado mucho para crecer el cristal. De hecho, es el libro que más ha impreso en el mundo, ¿no? ¿Qué libro de la hermana Elena de Guay recomendarías a alguien para que leyera en este último tiempo de la historia de la humanidad? Bueno, hay muchos libros interesantes, pero finalmente he descubierto en los últimos días, en mis estudios personales, que necesitamos capacitación en las leyes mentales. Así que recomiendo mucho Mente, Carácter y Personalidad, tomo dos este escrito. ¿Qué bendición del libro, hermano? Bueno, dentro de los libros que yo recomendaría serían tres, pero uno en especial que tú me dices sería El Conflicto de los Siglos, hermano. Excelente libro, es un libro que habla de historia, habla de nuestros antepasados, de las iglesias, bueno, y de los tiempos finales que estamos viviendo. Muy bien, hermano, excelente. ¿Cuál de los libros de la hermana Elena de Guay recomendarías leer a una persona que no conozca quizás de nuestro Dios? Bueno, hay muchos libros muy hermosos y especiales para leer, pero para una persona que no conozca quizás de nuestro Dios, le recomendaría El Camino a Cristo. Es un libro que nos lleva a la fuente, que nos puede sanar nuestro corazón de cualquier clase de problema por la cual nos pasa. ¿Cuál de esos libros le recomendaría a una persona para que leyera en este último tiempo de la historia de la humanidad? Pues, ya que usted hizo la parte final, como es énfasis, en este último tiempo de la historia de la humanidad, le recomendaría el libro de Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, maravilloso libro, es una compilación de muchos acontecimientos que pasaron y que van a pasar, ¿no? Entonces, recomendado Eventos de los Últimos Días, ¿cierto? Hermano, ¿cuál es el lugar favorito en tu casa para encontrarte en intimidad con Dios? Entonces, bueno, en mi casa tengo un lugar especial y me conecta mucho con el Señor porque tengo la naturaleza enfrente y ese comedor, comedor de la casa en horas de la madrugada y es un sitio muy especial. Hermana, ¿cuál es el lugar favorito, el lugar especial para encontrarte en intimidad con Dios en tu casa? ¿Tiene que haber un lugar especial para Dios? Sí, sí, trato de siempre encontrarme con el Señor en las horas de la mañana dentro de mi cuarto, pero fuera de la cama, en un lugar donde pueda arrodillarme, donde pueda escribir, donde pueda conectarme con Él, donde pueda entender su voluntad. Y es básicamente, en mi cuarto, pero fuera de la cama, es que es importante, ¿no? Porque dentro de ella siento que todavía hay todavía pereza o cosas como esas para poder estar conectada con Dios. Qué lindo, hermana. Bueno, parte del encuentro que nosotros tenemos es en el comedor, en mi comedor yo hago el estudio, pero lo que más anhelo siempre es esto, en nuestra cama, arrodillarnos, orar, o sea, conversar con Dios. O sea, quiere decir, en el cuarto, hermano. Exacto, en mi cuarto favorito. ¿Cuál es tu lugar especial o favorito de intimidad o de encuentro con Dios en tu casa? Bien, en mi casa junto con mi esposo tenemos un cuarto especial donde tenemos nuestro altar de oración. Ahí tenemos una mesita, un florero, una biblia y es allí donde buscamos a nuestro Dios todas las mañanas y antes de ir a dormir. Qué hermoso, hermano, tener ese altar familiar para encontrarnos con Dios, ¿cierto? Pues, mis apreciados, por lo regular, cuando me levanto procuro pues arrodillarme, pero lo hago más que todo en mi habitación, ahí junto a la cama, allí pues junto con mi familia, ¿sí? Es decir, pero lo hago personalmente mientras que mi familia siga descansando, pero yo lo hago ahí orando a Dios, concentrado así, en la oración ahí con Dios, pero ahí a mi familia, esa es la realidad, ahí en el cuarto. Qué hermosa esa intimidad con el Señor, ¿cierto? No, qué bendición, hermano. Hermano, ¿y cuál es tu himno favorito del himnario adventista? Bueno, hay varios, pero el himno que más me gusta es un día. ¿No puede gastar un pedacito, hermano? Un pedacito, un pedacito. Un día, pues, no recuerdo bien. O un día a la vez. No, un día. Un día, él, no recuerdo bien, es que no lo recuerdo. No, sí, malo para cantar. Bueno, hermano, se lo dejo de tarea para que lo aprenda para la próxima. Hermana, ¿cuál es tu himno favorito del himnario adventista? Muchísimos, pero voy a dar el dato de uno específicamente que me ha dado ánimo y que en un momento específico fue de gran ayuda. El himno 248 en el antiguo, ¿no? Porque todavía no me lo sé en el nuevo, pero es Bajo sus alas. Bajo sus alas. Lo tuve y quiero aclarar porque es especial. No es que me lo sepa completo, pero tuve un sueño. Y dentro de ese sueño era bastante injustioso y ahí aparece detrás hoy un coro de ángeles cantando este himno. Y de ahí quedó en mi corazón. Qué lindo, un testimonio maravilloso. ¿Cuál es tu himno favorito del himnario adventista? Bueno, tenía uno que se llamaba, tengo dos, pero tenía uno que se llamaba, yo quiero trazar el Señor, que era el himno 351 del antiguo himnario. Pero ahora lo cambié por el 368, que es esto, Padre Amado. Me encanta ese himno, es un himno muy, muy espiritual, que verdaderamente como que toca las fibras del corazón cuando uno lo encanta. Bueno, y me puedes cantar un pedacito ese himno ayer. Vamos a probar. Padre Amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Amén. Bravo, muy bien. Mi himno favorito es el himno número 131, En Cristo a yo, amigo. Porque es el único que siempre está conmigo, es el camino que me conduce a la verdad. Y es el himno que escogí cuando acepté a Cristo Jesús. Ah, bien, bien. Hermano, pero regálenme un pedacito de ese himno, ¿cómo dice? En Cristo a yo, amigo y amante salvado, juntaré pues cuánto ha hecho él por mí. Ah, ya no me he perdido en digno pecado, rescató mío y me salva por la fe. Hermanazo, ¿cuál es tu himno favorito del himnario adventista? Pues es el número 102 del himnario nuevo, Cordero de Dios. Bueno, regálenme un pedacito, cántanos por favor porque queremos escuchar ese himno. Bueno, con las llaves para la gloria de Dios. Hijo de Dios, eterno rey, desde tu trono. Bueno, y ahí sigue. Muy bien, muy bien. Hermano, quiero que le envíes un saludo a todos los televidentes del programa en vivo con Santa Ley todos los viernes. Muy bien, yo soy un seguidor de este programa, me ha gustado mucho y yo quiero invitar a hermanos y amigos que vean este maravilloso programa. Nos ayuda a crecer espiritualmente, a estar más conectados con el Señor y a ver el saludo de una forma diferente a con nosotros. Bueno, hermano, muchas gracias por participar y Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga también. Amén, amén. Amén, amén. Tenemos tantas cantidades de programa, nos metemos tanto en Facebook que vemos cantidad de cosas que no edifican. Un programa de estos edifica, enseña y de igual manera es participativo. Así que los invito a todos en general, en Salucaramanga, en Floría, donde quiera que nos encontremos, nos conectemos los viernes y podamos ver el programa y participar. Dios me lo bendiga, muchas gracias a todos. Muchas gracias y Dios me lo bendiga también. Ok, a todos les quiero aconsejar que busquemos a nuestro Dios, es la única fuente verdadera. Cristo está a las puertas y necesitamos cada día aferrarnos a Él, prepararnos y ser una influencia para quienes nos rodean y así poder un día no muy lejano heredar la vida de nosotros. Amén, muchas gracias hermana, Dios le bendiga. En primer lugar, muchas gracias, me aprecio hermano y ahí creo que es su hijo, ¿no? Gracias ahí también por estar como camarógrafo filmando esas cosas que son de relevancia. Pues los invito, apreciados televidentes que se conectan a este programa de YouTube, creo que YouTube y Facebook también, en estas redes sociales, para que sean favorecidos, beneficiados, bendecidos, no solamente en la parte espiritual, sino con todas las cosas que se tienen allí en el programa, su santa ley y que el miro es como mi deseo que la santa ley de Dios sea grabada en el corazón de cada uno de ustedes para que vayan en santidad y se puedan preparar también para la segunda venida. Amén, muchas gracias hermano, Dios le bendiga, gracias por participar. Mucho gusto. Gracias.